Ven, 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 ven a ti, sábado a la noche la me rodaré ¿Cómo estaremos ahí? ¿En qué hora voy a salir? ¿A qué hora de correr la duda? ¿Cómo yo soñé? No voy a dejar nada más Sábado a la noche, no voy a dejar nada más Yo esperé que esto es todo en la ciudad No me se vaya sin todo en la ciudad Sábado a la noche, no voy a dejar nada más Yo esperé que esto es todo en la ciudad A recorrer la ciudad como yo soñé ¡Sábado a la noche! 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 ¡Suscríbete! ¡Arribas hermanos! ¡Deja la robenza y arribas hermanos! ¡Arribas hermanos! ¡Todas hermanos y ganan las palmas! ¡Somos de camo con el palma a los palmeros y el señor! ¡Arribas! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!